La Antártida es el pulmón del mundo en términos de regulación de clima, en términos de almacenamiento de agua dulce, en términos de transferencia de calor y de movimiento de calor a lo largo del planeta por las masas de agua que se generan en los polos. Trae consigo una identificación de un espacio biológico, una comunidad ecosistémica particular que merece ser estudiada. Colombia está en la élite de la investigación, puede hacer cosas de altura, estar en primera línea, hacer parte de las ligas mayores de la ciencia universal. Gracias por ver el video.